Con la finalidad de dar nuevo empuje a dos iniciativas de ley que permanecen en la congeladora del Congreso de la Nación desde hace seis años, el diputado Yonadab Martínez García, el Instituto Zapopano de la Juventud y la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial, y a consecuencia de que se ha disparado el índice de mortalidad por accidentes ocasionados por el alcohol y la conducción de vehículos, organizan un foro municipal de movilidad y juventud de cuyos motivos nos habla el diputado Yonadab Martínez. ¿Y el por qué el interés y el por qué el foro de movilidad y juventud en Zapopano? Lamentablemente nuestro estado es uno de los estados con mayores índices de fallecimientos en jóvenes. Hoy en México, en nuestro país, la tasa de mortandad juvenil ha crecido bastante relacionado a los accidentes de tránsito o los accidentes viales. Entre esas causas y factores está la mezcla irresponsable del consumo de alcohol con el volante, está el uso de cinturón de seguridad, está la falta de uso de casco para motociclista, entre otros factores. Por eso nos interesó muchísimo. El foro iniciará el próximo viernes 29 de abril en las instalaciones de Palco, frente al Trompo Mágico, con una asistencia aproximada de 2.500 jóvenes. Por su parte, Mónica Magaña, directora del Instituto de la Juventud Zapopana, robusteció los argumentos del legislador. En la zona metropolitana tenemos 150 muertes durante el año pasado. A causa de esto, 24.000 muertes en todo México. Y como decía el diputado, México es el séptimo país que tiene más problemas por las muertes a causa de alcohol volante y demás irresponsabilidades. El 80% de los accidentes graves dentro de la zona metropolitana son a causa del tema de irresponsabilidad al momento de manejar con alcoholizados. Y todo se debe, asegura Alma Chávez Gutt, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial, a la falta de aplicación del gobierno en todos sus niveles, que durante años no han considerado que el tema de la juventud sea importante. Por eso ahora el colectivo Ciudadanos se une, para tratar de robustecer la ley e impulsarla, una ley que sea ley general de juventud. Porque falta una política pública nacional para salvar vidas. Recordemos, los jóvenes y niños mueren, su primera causa de muerte son los accidentes viales, algo que no debería suceder, algo que el gobierno federal y los gobiernos estatales no están cuidando. Por eso me uní a la iniciativa del diputado Conadá, para impulsar una política pública, y que ahora sí empecemos a salvar vidas, evitar lesiones permanentes de discapacidad de niños y jóvenes. En este foro también participarán la Secretaría de Movilidad, con un operativo salvando vidas, y el Consejo Social de Prevención de Accidentes, también nos va a dar la parte técnica que nos toca como observatorio de lesiones de accidentes. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.